hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más a mi canal espero que se encuentren muy muy bien y bueno pues el día de hoy como les comenté en el vídeo anterior pues les traigo un haul no está muy muy grande pero sí son varias cositas que he estado pues acumulando de varias cositas que pedí en algunas tiendas y pues algunas son de copel de liverpool algunas de walmart muy poquitas y otras de una tienda que pues no sé si sólo sea local o si se encuentran más en otros lugares pero bueno espero que se pongan súper cómodos que se queden conmigo para acompañarme porque ya vamos a empezar con este vídeo bueno hermosas vean pues voy a empezar con las compritas que hice para el hogar hice compras para el hogar y también compras pues para decorar las del hogar son porque pues ya necesitaba algunas cosas y pues ya las tuve que empezar a comprar aprovechando también que estoy ahorita como que juntando cositas para la cocina y pues resulta que el día de hoy precisamente fui a pues a una plaza aquí de mi ciudad y pasé estaba buscando unos sellos para mi trabajo para para unas cosas que yo ocupo como papelería más o menos y entré a una tienda tipo como mimiso pero no no es finiso es de esas tiendas chinas o no sé de qué país eran pero ahí fue donde venden así como muchas cosas de papelería maquillaje en cosas de casa y así y ahí me topé con unas cucharas preciosas vean estas que me encontré son de madera si las pueden ver por acá este es un cucharón la verdad nunca las había visto aquí sólo las había visto por amazon y cuando la vi yo dije está súper bonita es una cuchara pues para para las sopas precisamente porque es así onda o es un cucharón como le decimos nosotros pero aquí dice que es de 28 centímetros y es de madera completamente la verdad es que está bien bonita a me gustó muchísimo tiene aquí esto así no se está bien hecha cita y yo cuando la vi yo dije y cuál está súper padre las he visto en amazon y como les digo si las he visto un poquito caras nunca me animado a pedir una porque siempre digo a la voy a pedir lo voy a pedir y nunca pido nada pero esta vez la encontré y es de esta marca que no se dice x o f y pues no dice de qué madera es sólo dice que es de madera y bueno esta me costó 110 pesos y ahí mismo de la misma marca encontré esta otra que esto también es de madera y es como las que yo he visto igual está las he visto mucho en blogs coreanos a mí me encanta ver ese tipo de vídeos de hecho yo consumo mucho ese ese tipo de material ese tipo de contenido y bueno pues vean encontré esta que es una espátula de madera este es más grande esta mide aquí dice que mide 31 centímetros y si se dan cuenta si de hecho es más grande sólo que ésta estaba creo que en un costo de 35 33 pesos más o menos y está pues muy bonita me gustó muchísimo de verdad es como las que yo he visto si no han visto esos canales de jami momi o de high grindal también de café adict creo que se llama en canales como el de nyan soft choc y hay otro que me gusta muchísimo que no recuerdo pero es una videógrafa y hace unos vídeos preciosos todos esos canales no tienen voz o sea sólo son subtítulos pero de verdad son tan relajantes a mí me encanta ver cómo cocinan son súper organizadas y bueno que los puedo decir esas mujeres son admirables y pues yo he visto mucho este tipo de cosas ahí con ellas así que cuando las dirigía la quiero y bueno pues me compré estas y también bueno estas se van a ir para la cocina estoy juntando cositas así bonitas para la cocina que se vean padres y también que sustituyan algunas cosas que ya tengo yo de hecho tenía unas cucharas de sopa se me se me abrió y la tengo porque pues todavía lo utilizo pero ya está en mal estado entonces pues por ahí se van a ir estas y vean hace unos días también hice una compra por amazon esta compra no me salió muy cara fue lo más padre y ya era algo que queríamos desde cuando con mis pequeños siempre miramos las guafleras en walmart o en otros lados y se me hacían un poquito caras porque hay desde 600 hasta unos 280 pesos aproximadamente las de 280 pesos son unas guafleras así chiquititas que vienen por temporada y las he visto en walmart y cuando fue a san valentín estuvieron unas en forma de corazón que nos quedamos con las ganas de comprarnos pero bueno por algo pasan las cosas cuando vino se semana santa les conté que nos de hecho les publique un vídeo por aquí les voy a dejar nos fuimos de camping fue la primera vez que acampamos y estuve para irme estuve indagando mucho pues que se lleva que esto que lo otro y vi también que hacen mucho como gofres y todos esos pastelitos calientes pero los hacen también en como un tipo de guafleras o de sandwicheras que no son eléctricas porque si vas a la naturaleza no llevas pues no hay luz entonces haces fogatas y ahí mismo hay cocinas entonces estaba en amazon explorando como es mi costumbre y encontré esta guaflera vean qué bonita está tiene una medida bastante grande considero yo y es pues manual o si no es eléctrica es así como para fuego para la estufa de hecho yo ya la utilicé en la estufa y he estado probando recetas de waffles de hecho la primera receta me salió perfecta aquí la segunda receta fue un fracaso pero de hecho ya está hasta rayadita porque pues ahí la pongo en la estufa y está perfecta me encantaron como salen son así en forma de corazoncitos y ésta tuvo un precio de 267 pesos en amazon si encuentro todavía el enlace lo voy a dejar en la descripción o en el primer comentario pero la verdad es que me gustó muchísimo aquí trae un gancho se abre y pues obviamente se extiende así es de metal y tú lo que haces es hacer tu receta del waffle y colocas acá la la mezcla y luego pues ya la cierras y el waffle queda súper bien de verdad nada más que sí como que hay que estar checando las recetas porque no todas saben buenas y no todas no sé como que no me han gustado del todo la primera no salió perfecto el waffle pero no nos gustó y la segunda nos gustó el sabor pero como que la consistencia no se pegaba y bueno vamos a seguir checando recetas pero ésta se las súper recomiendo para usarla en estufas manual es manual lo puedo utilizar creo que también en las de inducción en las eléctricas en el fuego así que si está súper padre porque si volvemos a irnos de campamento pues bueno si nos volvemos a ir a acampar me voy a llevar esta y voy a preparar waffles donde ande y bueno de hogar la última comprita a no tengo otra parte esta es de walmart esta es una compra que más bien no es mía es para mi hija ella de hecho quería estos trastecitos que ven por acá que ya los utilizamos son así de plástico negro es un plástico muy sencillo y esta parte es transparente y cabe un litro aproximadamente y se supone que los puedes meter al microondas y también al congelador eso fue lo que decía la etiqueta estos son unos contenidos contenedores para milk print algo así no sé si lo pronuncie bien pero se trata de esa forma de cocinar todos los días y dejarlo pues ya listo para que tú nada más calientes tu comida cuando ya la vayas a comer y pues ella me los pidió porque está cuidando mucho su alimentación está comiendo de manera muy sana y se le hizo más fácil como ya dejar preparados sus cinco trastes de comida para toda la semana estos vienen en un paquete de cinco piezas redondos y hay rectangulares y este costó 73 pesos el paquete de 5 así que pues si se los recomiendo están no están súper bonitos están un poco simples pero así son los contenedores que son para ese uso de milk print que es preparar tu comida toda la semana así que pues bueno esto lo consideré dentro de lo de hogar y otra de las cositas que compré recientemente fue esto déjenme les muestro vean en algunos canales de recorridos que yo he visto encontré unos contenedores súper padres cuando los vi yo dije híjole necesito ir a darme una vuelta a walmart a ver si encuentro algunos de hecho ya tenía unos que habían salido hace mucho tiempo no recuerdo cuánto y encontré estos que son más grandes que los que ya tenía hace mucho salieron en dos en dos versiones en dos tamaños como uno por acá y el otro un poco más pequeño y ahorita salió un tamaño más chico que es el que me gustaría encontrar porque a veces tengo semillas como de ajojolí o algunas algunos granos que son para consumir y que no son cantidades grandes y como que usar un frasco tan grande para guardar algo que es poco pues como que no entonces pues sí sí me gustaría encontrarlos no han llegado aquí no sé por qué sólo llegaron estos grandes y unos más pequeños pero son de los que yo ya tengo así que estos tenían capacidad como de litro y medio más o menos este estaba en 92 pesos en walmart y yo lo que hice fue bueno yo compré tres porque sólo esos encontré y voy a colocar aquí las harinas ya que los que yo tenía eran unos un poco más gorditos pero sí me ocupaban muchísimo espacio y como ya por ahí son unos cambios reduje algunas cosas necesito pues algo como más alargado para poder guardar las harinas así que estos me vinieron perfectos y bueno pues ojalá encuentre un cuarto para poder acomodar algo que tengo por ahí y pues bueno estos son de walmart están súper bonitos ahora otra de las cosas perdón otra de las cosas que no es de hogar es decorativo pero yo le voy a dar un uso para el hogar precisamente para la cocina es ya se los mostré en el prejao en el vídeo anterior se los mostré y es este joyero súper hermoso que es de tiendas coppel este joyero es así como en un color ladrillo más o menos está bien bonito vean es como gordito de abajo y más flaquito de arriba y eso pues lo hace verse súper padre y este lo quiero para los ajos porque yo tenía un ajito así de cristal pero ya no se me hacía padre y ya también se me oxidó la parte de donde cerraba porque traía un fierrito y híjole yo quisiera algo así como que tenga estilo y se vea bonito pero que a la vez sea algo que sirva entonces cuando vi este yo dije este me puede servir muy bien así que pues aquí vamos a colocar ajitos y son cositas que también estoy juntando para la cocina porque como les comenté la vez pasada ya trabajé bastante en pues el área de la sala ya más o menos ahí va el área del comedor también yo creo que ya no tiene tanto como que más hacerle quizá un poquito de color un poquito de acento pero ya está más para allá que para acá y ahorita sí como que me falta ponerle un poquito más de atención a la cocina así que pues este se va para allá este me costó 119 pesos en tiendas y el código es no sé si es este pero aquí dice 48 84 73 y si no es yo se los voy a dejar igual en la descripción del vídeo y bueno ahora sí vámonos con esta comprita bien bonita que es decorativa esta yo la hice pues pensando en toda la decoración que se viene de navidad ya se los mostré también en el vídeo pasado así de rápido pero vean desde el año pasado yo tenía muchas ganas de que en el pino de navidad hubiera algo así como que le diera un toque más como de juguetes infantil y había visto algunas ideas en pinteres donde utilizaban estos caballitos de madera y yo desde que los vi me enamoré y dije ajá y guau qué hermoso yo quisiera uno pero el año pasado por más que busqué nunca encontré y de hecho no es tan común encontrar algo como esto entonces pues como siempre me pongo a ver cosas en amazon y así de repente que veo este caballito y lo vi yo dije ahí está súper bonito ahí venían las medidas no recuerdo si dice que es como de 20 centímetros o 17 algo así y yo dije está bien o sea no está tan grande y creo que es una es un artículo decorativo que sí me gusta y que lo voy a colocar pues cuando ya sea navidad y resulta que el día que llegó pues lo abrí y mi hijo estaba por ahí viendo y lo vio y me dijo que si era para él y el dije pues que no o sea era mío yo lo había pedido entonces él me dijo ay dámelo me dice me gusta y todo entonces se lo tuve que dar porque pues si ya el niño se está interesando en la cuarto de hecho también sirve para eso sirve para pues para decorar su espacio de él está bien bonito porque está chiquito flaquito estético y lo mejor de todo es que es de madera muchachos este si se cae no se va a romper no se va a romper y esta parte es metal entonces está súper bonito de verdad de verdad no saben cuánto me encantó quizá no es tanto lo que va con mi estilo pero yo lo compré pensando en navidad y aprovechando pues que mateo lo quería lo pusimos en su repisa y se ve hermoso de verdad se ve precioso este caballito así que pues bueno este se quedó en el cuarto de mateo y próximamente lo veremos en navidad ahí en el árbol y bueno este estuvo en amazon en un costo de 359 pesos igual les voy a dejar el enlace abajo para que pues si les interesa ustedes lo busquen ahora vamos con una compra bien bonita bien bonita que ya les mostré y de hecho aquí lo tengo está hermoso es un jarrón precioso este les había comentado que yo lo había visto en la tienda de h&m línea había dos tamaños me parece pero el color de allá pues es un tono beige y vean es este jarrón padrísimo este yo lo encontré en liverpool pero la ciudad de tuxtla gutiérrez que es la capital de mi estado yo fui recientemente a tuxtla gutiérrez a hacer unas diligencias de mi trabajo porque pues como saben soy soy maeta soy educadora y él pues solicité cambio de zona entonces fui hasta allá para dejar mis documentos y todo eso y ya después de hacer esas diligencias ya tuve un ratito de tiempo libre antes de que saliera mi autobús para regresar aquí a mi ciudad entonces pues aproveché y me fui no allá es una ciudad más grande tiene más tiendas y todo entonces este aproveché a pasar a liverpool y se me fueron los ojos viendo y estuve bobeando y de repente pues que veo este jarrón este ya lo había pedido mi amiguita mar del canal mar sweet home y ella lo pidió un color beige cuando no recuerdo qué fecha pero ya tiene o sea ya tiene muchos días que lo había pedido y cuando le llegó yo seguía con la incógnita de que será grande o sea porque yo le decía es que yo creo que es muy pequeño y ella me decía no yo creo que es de un tamaño pues grande y yo le decía será será yo tenía la duda cuando ya ella me dijo que le llegó y me lo mostró lo vi en su vídeo ay yo dije no si está precioso ella lo pidió un color beige y cuando yo fui a tuxtla pues que me lo encuentro así en este tono como es como un color melón muy 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 clarito entre melón y rosa algo así y tiene unos puntitos pero muy muy tenues y como que por allá lejos de puntitos café entonces este lo vi cuando lo vi yo dije no está hermoso yo me lo llevo y este iba con robo y dije cómo lo voy a llevar pero bueno lo decidí lo compré y lo echaron en una caja y ya pues ahí con mucho cuidado nos lo trajimos en el autobús porque son seis horas de camino entonces pues ya ahí lo veníamos cuidando y llegó sano y salvo hasta acá así que pues ya tengo este jarroncito súper bonito mide 30 centímetros el coste fue de 349 pesos si no mal recuerdo si no se los voy a dejar aquí abajo y el enlace también para que lo encuentren en línea me parece que todavía está entonces pues éste lo lo compré allá y está súper súper bonito de verdad no saben lo hermoso que está este jarrón también antes de haberme comprado este jarrón pues yo había hecho un pedido nivel pool en línea cuando fue la venta nocturna no sé si es a nivel nacional o sólo fue aquí pero hubo una venta nocturna entonces yo estaba así como muy tentada de pedir algunas cosas y como no me decidía por este jarrón yo pedí otro jarrón que también me gusta mucho porque es un tono que tengo aquí en la casa muy presente tanto en un sillón y cositas así decorativas y es este jarrón súper bello de verdad que igual la forma a mí me encantó sólo que este no es como de este material es a vidrio y se veía súper hermoso entonces lo pedí de hecho este es un poco más pequeño que el otro jarrón este me encantó muchísimo aquí dice que tiene un costo de 4.99 pero no fue así muchachas este salió como igual como en 350 pesos aproximadamente porque tenía un descuento y vean está hermoso yo aquí quisiera ponerle unas flores de hecho todavía estoy esperando por ahí alguien que me dijo que me va a regalar un como un ramito para mí mi jarrón y bueno vamos a ver si es cierto este entonces este yo lo compré en línea y tardó muchísimo para llegar de verdad ya me había desesperado porque tardó mucho para venir pero por fin llegó y si me encantó está muy bonito véanlo está bien 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 bonito y si siento que si le queda a la deco que tengo aquí en casa que es la decoración mid century ahora vean también en esa venta nocturna en línea pedí esta cosa preciosa que ustedes también ya la vieron en otros vídeos pero no se las he mostrado a veces está hermosa hermosa de verdad y es de la marca love en limos y es esta venus de milo hermosísima está súper bella vean este pues obviamente es la silueta de una mujer es la escultura de una mujer y está hermosa a mí me gustó muchísimo 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 de verdad no saben cuánto me gustó no sé qué material será pero es como resina así que este sí hay que cuidarlo mucho porque si se cae ya ya se echó a perder la cosa así que es esta escultura cuando yo lo había visto en la aplicación se me hacía preciosa y se me sigue haciendo preciosa pero ahorita la he visto no sé si es casualidad o qué pero la he visto muchísimo en otros canales en uno de españa y otros de eeuu y así como que ahí está pero si está hermosa esta vean esta tenía un costo como de 900 pesos más o menos esta sí salió cara pero sí me gustó muchísimo y pues yo creo que vale la pena totalmente bueno la última comprita y esta no es para mí pero si es un artículo decorativo es esta ahorita se las voy a mostrar bueno igual ya se las mostré en el vídeo pasado y les comentaba de que le habíamos comprado niña antes esta y a ella le había gustado la rosita y aquí traía una planta así como que no se veía muy chida pero esta de verdad que le gustó mucho a ella y lo que hicimos fue quitarle la planta y le colocamos esta plantita que también es artificial pero la verdad se ve mucho mejor que la otra que traía y vean la otra este que compramos pues es su hermanita su hermanita vean qué preciosura de macetas están súper bonitas vean la diferencia de tamaño si es bastante la diferencia de tamaño y me parece que la verde ya está en rebaja como en 99 pesos creo pero esta esta está en 2 49 todavía no está rebajada y miren qué cosa tan más bonita el tono está súper tierno especial como para el cuarto de una niña o de una adolescente como es mi pequeña y esto parece que fuera cabellito cabellito ahí está bien hermoso la planta es igual a una que compré en liverpool y que yo también les mostré en un hall está súper bella bien bien hechecita cabellito y miren de verdad que vale mucho la pena está preciosa como les decía pues a ella sí le gusta este tono a mí no es que no tengo nada contra el rosa está hermoso el color de hecho alguna vez también me gustaba el rosa pero últimamente como que ya no pero a ella sí le encanta y mientras a ella le encante y pues le guste la identifique todo bien todo bien yo la apoyo está bien bonita vean y bueno igual esta les voy a dejar el código aquí abajo para que pues ustedes puedan checarla si es que les interesa y bueno hermosas pues ahora sí estas fueron todas las compras acumuladas que yo tenía fueron cositas que fueron llegando y que pues ahí las estuve hasta que ya se juntaron algunas porque pues ustedes saben que tampoco es como de que sí o sea compremos todo lo que quisiéramos ojalá fuera así pero no vamos poco a poco y pues bueno pues eso fue todo espero que les haya gustado mucho este vídeo próximamente les voy a mostrar dónde voy a colocar cada cosa y ojalá que les guste que pues puedan compartir este vídeo si fue de interés o si a alguien le interesa este este rollo así como de las compras del hogar de decorar y así y bueno pues por mi parte es todo espero que se cuiden muchísimo les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima bye